...cuentas que ha ocurrido, que salió ocurriendo en este fin de semana del Día del Amigo ...cuanto me reuniamos allí a por el Día del Amigo todos los años nos juntamos acá en casa entonces en un grupito de 10, 15, 10, 40 y un poco de fin de semana del Día del Amigo ¡Gracias!